Merita, ¿sería un éxito poner a Francis en ese personaje de la aventurera? Es verdad que sí, lo diría muy pero muy bien. En Japón se visten los hombres, en el tanto Kabuki, ¿no? Se visten de geishas. Claro. ¿Ok? Usted siga tan bien como está, yo sigo a todos ahí en lo mío, y ustedes siempre estén con nosotros. Así es, muchas gracias por invitarme. Besitos para ustedes y que pasen feliz día. Y ahora vienen decisiones de mujeres inmediatamente.